hola bienvenidos a un nuevo vídeo estas compras son variadas así es que vamos a comenzar yo sé que les va a gustar bueno les voy a mostrar estas preciosuras que compramos compramos entre calle florida y calle república de costa rica justamente en la esquina esta es la esquina esto vendría siendo florida y esta costa rica que es donde esta dirección hacia la plaza de los zapatos que también sigue cerrada entonces así es justo en esta esquinita ahí el señor los tiene tienen desde la talla 16 hasta el 5 vean qué preciosuras y tuvieron un costo de 150 pesos vean 150 o 160 están bien chulas y también hay para para adulto entonces están bien bonitas bueno para para nosotras ya mayores quería mostrarle esos y pues obviamente se ve que son 100% mexicanos son de plataforma para las líneas están súper coquetas a poco no súper súper coqueto todo esto esto lo voy a ir haciendo un lado un lado un lado ahora veo mucha luz chicas ustedes qué opinan veo bastante bastante luz después nos vamos a esta tienda de esta ya les había platicado que atendían a puerta cerrada y que nos dejaban allá adentro no sé cuántas horas pues ahora ya abrieron toda la cortina completa y esta es una baby cream de million paulet esta de verdad que esta marca sale muy buena ahí se anda aventando un tiro con 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 se me fue con heble hasta 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 esta marca que se llama sanille que también es china vean esta marca es así vienen cuántas piezas vienen 12 piezas pero quiero que vean esta parte de aquí vienen vienen así ya para que como las qué marcas son como Mary Kay que traen así su dosificador está súper padre el diseño y me encantó el precio tiene un costo de 280 pesos entonces creo yo que está súper bien a ver de una vez les dejo aquí la es sucursal González Ortega número 3 colonia centro de Caldea Cuauhtémoc y la otra sucursal es en calle apartado número 33 colonia centro y la matriz se encuentra en calle calle plaza del estudiante número 4 local esos son tres acuérdense que nosotras íbamos a la de González Ortega y esta saben dónde se encuentra justo afuera de plaza volcán tú vas a entrar a plaza volcán bueno te paras de frente esta calle es González Ortega y imagínense que aquí está plaza volcán esta es la entrada principal para entrar a plaza volcán caminan sobre la misma acera y ahí van a encontrar el local vi mis explicaciones ahí van a encontrar este porque nosotros íbamos a la de a esa la de González Ortega creo que es esa o apartado ya no me acuerdo pero íbamos a una de esas dos él es por ahí busquen el vídeo y ahí está es Taishan ellos también saben que venden a donde venden el portacelular la docena en 180 son ellos mismos que están casi justo al lado de plaza Tampico de Calancy ellos son ellos son ya me acordé ahí nosotros vamos a la de apartado tienen un costo de aquí me lo marcaron 280 pesos chicas vienen 12 y ya les mostré cómo viene también ellos tienen estas preciosuras en ciento ciento treinta pesos creo que también por aquí me lo marcaron no me acuerdo no pero aquí es es esta de ciento treinta ciento treinta pesos son 12 latitas y adentro traen pues para desmaquillarte también dicen que salen buenas chicas después nos fuimos a comprar esta que esta no es de la de la million paulet pero pauline 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 no sé cómo se pronuncia pero es esta dice la bella pandita y es así dicen que es súper mate entonces hay que hay que la chequen los clientes ya nos hagan saber si si realmente pues es buena como nos dicen ellos es que me deslumbra algo aquí perdón se las muevo pero hay algo que me deslumbra entonces creo que sí es esta y costó tres ochenta esta tres ochenta sí tres ochenta es mate toda toda todas son mates y creo que son colores para la tienda ya vieron si son colores así como moren morenazas de juego ahí mismo nos trajimos todo esto que es para uno de mis clientes que le mando saludos hasta ¿de dónde eres? ya está se me olvidó ya estoy más dormida que despierta él me deja abrir sus cosas él es mi único cliente hombre hasta ahorita que ya llevo mucho tiempo con él y es súper buena onda vean es igual de esta marca es desmaquillante es desmaquillante vienen en cuatro esta cuánto costó antes de que la desfunda toda esta costó ¿dónde me puso? trescientos pesos esta costó trescientos pesos pero quiero que vean vean es para desmaquillar viene como en una presentación del fix vean aquí viene para que te puedas y son todos estos colores está súper bien todo esto lo puedes vender fácil así fácil fácil mínimo cuarenta cincuenta pesos son doce piezas ya le sacaste una buena ganancia una buena ganancia aquí lo voy a ir poniendo a mí me encanta hacer compras de maquillaje no son para mí pero me emociono después otra de mis clientas me pidió iluminador y ahorita estoy viendo que viene con todo como el el iluminador este ¿cómo se llama? el iluminador el iluminador el iluminador este costó dos ochenta espérenme 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 aguántenme porque si no me voy a hacer pelotas si a ver ya me hice pelotas ya ven a ver espérenme aguántenme si este costó doscientos ochenta pesujos y se los voy a mostrar vean vean es que estoy tratando de abrir bien vienen así son iluminadores líquidos y creo que esto viene con todo chicas el iluminador líquido me parece que es como como un tipo pipetita para que lo puedas despachar y vienen en varios colores son veinticuatro piezas por doscientos ochenta pesos también se me hace un súper mega precio estos aquí me pusieron a ver esto es una parte de este porque compramos en dos partes un este el mismo estos estos tampoco están ahí estas estos tuvieron un costo de dos ochenta también son de esta marca Les digo que los chinitos también manejan marcas También manejan marcas Entonces, este... Muchas dicen, no, es que esa no Pero también ellos manejan marcas Vean Esta viene así Y trae máscara de pestañas Ay, sí, miren Está súper bien, ¿no? 2.80, dice Nude Trae la máscara de pestañas Trae un delineador negro Así en lápiz Y un delineador líquido Esta no sé cómo vengan Se los voy a enseñar rápido Porque los chinitos ellos no te dejan Este, revisar así la mercancía Uno que otro sí es así Como que te dice, sí, revísalo Miren, vamos a revisar Y viene en este formato Como de pincel A mí se me hace muy buena opción Doscientos, ¿qué les dije? Aguantenme Doscientos ochenta Entre doce Te sale a... Veintitrés treinta Y pues sí, sí Yo digo que tiene buena ganancia Los puedes dar como en cincuenta Algo así Y viene la presentación súper bonita Este igual lo destapas Lo desfundas bien Y ya no tienes que tener exhibidor Ya ahí solito Esta también Dos ochenta Doscientos ochenta ¿Qué más? El traje de ahí Este que ya es un clásico Este costó aquí dice Trescientos pesucos Sí, trescientos pesos Dice que es súper mate, ¿no? Me permite que es súper mate ¿Dónde está? Ay, ¿dónde dejé? Acá Vean Este viene así Y este me encantó Este es para mi cliente Les digo, hombre que tengo Viene ya para con su tester Trescientos pesos Está súper genial Y viene así la presentación No lo puedo destapar ya aquí Porque pues ya No es para mí Pero hay en esta presentación Y la otra que les traigo yo siempre Que es este Es negra También es elegante negra Con color Con color ¿Qué color es? Como color verde También se ve bonita Pero esta me gustó Porque esta viene con el tester Entonces Ya pueden ahí Checar El polvo Y está súper bien Vienen Dos polvitos Y arriba Trae Abajo trae la esponja Hasta abajo trae la esponja Todos estos De esta marca Vienen en ese formato Pues de ahí Chicas Fue todo Fue todo lo que me traje Después Otra de mis clientecitas Me pidió Estas tuvieron un costo De trescientos pesos Trescientos pesos Esto lo compré En central De mayoreo Esta no la puedo abrir Porque trae el diurex Y si lo desprendo Tal vez se desprenda El colorcito Entonces mejor no Vienen así en su cajita Hay otros más económicos Pero vienen así sueltos Como en cajas ¿Cómo decirles? Como esto Como este tipo Como este tipo Esto me lo traje para mí Como este tipo Uy ¿Cómo se abre? Uy Espérenme Espérenme Se ve súper bonito Así miren Vienen esta presentación Lo abres así Y me dijeron Que son gloss A ver Chirriones Ya no sé De dónde abrían Yo hice todo mi show Por acá Y es por acá Dice que son labiales Yo Pensé que eran Ay sí chicas Son labiales Vean Bueno ya me fui Por otro lado El chiste Que estas mismas paletas Las venden así Luego en 150 Y van variando Los precios Y las venden así Solamente vienen 12 tintas Esta está bien bonita Esta ahorita les digo Dónde lo compré Y esta costó 300 pesos Pero viene De esta manera Vean Y vienen 24 piezas Pero vienen En sus cajitas Bien curiosas Están súper bonitas Vienen así Miren Y 300 pesos También está Súper bien Este lo compramos Adentro del central De mayor Así como las dejen Entrar por el estacionamiento Ustedes van A comprarlo Así como suban Del estacionamiento A mano derecha Ahí enseguidita Se encuentran Ellos Dejen apunto aquí Ahí enseguidita Se encuentran ellos Y 300 pesos Ellos me dieron Ellos me dieron nota Ellos no dan nota Y que más Que más compré Ahí con ellos Creo que ya fue Todo lo que compré Ahí en central De mayoreo En esa tienda De mayor Que les digo Entras tú Y a mano izquierda Derecha Ahí están ellos Después nos fuimos A la parte De arriba Que si van Chicas Con estos chinitos Ya les he mostrado Que es donde Traigo las gamas De long white En 160 Ahí Ellos también Venden mochila Tenían combos De mochilas Económicas En 250 pesos Si van Díganle que lo vieron Con nosotros Para que nos dejen Grabar Por favor Porque ya por ahí Me habían dejado Un comentario Que ay no Porque este Si es tu trabajo Y yo sé que es mi trabajo Yo sé que Yo lo hago con mucho gusto Pero recuerden Que eso es como Una carta de presentación Los chinitos Son muy desconfiados Y si ustedes van Y le dicen Y nos mencionan Y ya son dos Que tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez personas Dicen A ver A ver A ver Quién es No A ver Hay que Hay que Decirle Y cosas así Entonces ya Intentan localizarnos Y nos dejan Ya hacer el video Porque ya saben Que es realidad A que si nosotros Vamos Y les decimos Déjenos hacer un video Luego nos tiran Como de loquitos Así Y ni nos pelan Aquí dice Mochilas Portafolios Novedades Etcétera Y si Tienen De todo lo que Te puedas imaginar Venden Muchísimas Cosas Y las mochilas Las tienen En 250 Creo que es La mochila La lonchera Y lapicera 250 De diferentes diseños Obviamente Obviamente no son Licencia Pero son De diferentes diseños Ahí en esa tienda Que es esta Tómenle captura Esto es dentro De central De mayoreo En el pasillo M40 El pasillo M Por eso les digo Ya por favor Si van Le comentan Porque del pasillo M Es la tienda Del péndulo Que es De la de reloj Y la tienda Que mañana Después de este video Voy a estar subiendo Que de verdad Tienen precios Más barato Que mesones Quiero que ustedes Lo vean Yo quedé Enamorada Quedé Bien contenta Con esa tienda Con el señor Alejandro de Marabo Ustedes Lo van a ver Que de verdad Que es una tienda Que wow Espérenlo El miércoles Se sube ese video Y de verdad Espérenlo Porque está muy padre Yo sé que a todos ustedes Les va a gustar Y ya hablé mucho Y este es ahí Donde están Las mochilas Esta tienda En esta tienda Están las mochilas Y el siguiente maquillaje Que les voy a mostrar Tengo una clienta Que también le mando Un saludote Desde Nayarit Ella Me traía vuelta loca Con esta cosa No la encontraba Y hasta apenas Hoy lo pude encontrar En 280 Antes En otros lados Pues está más barato Más caro Pero esta Estoy viendo Que es Veinina Color O sea Esta es la marca Porque también Hay marca La águila Y marca Por ejemplo De Ulela Y este Si es la Veinina Original Entonces Está bien el precio Porque hay más económicas Les comento Pero esta tiene Un costo de 280 pesos Y está Súper Bien 280 Ahí mismo Si fue De ahí mismo Esta que es Para otras De mis clientes Este Este efecto Espejo Lo tienen En 80 Pesos Y es Ahí donde Les comento En Shen Shen Yu Hu Así es que Si van Por favor Digan Que lo vieron Con nosotros A ver Si se animan Los chinitos Y nos dejan Grabar Y Fue todo Chicas Todo lo que Me traje De ahí Si Fue todo Lo que Me traje De ahí Así es Que Hay estos Aquí mismo En donde Les digo Que le comenten Para que Nos dejen Grabar Estos Son Míos O sea Que estos Si los Puedo Abrir Este color Nada más Lo compré Por este color Este color Lo he estado Buscando Vean De estos Si les puedo Hacer El test No te Bueno acá Me lo voy a poner Porque ya estoy Toda quemada No manchen Estos Dos Últimos días Bueno Las dos últimas Veces que hemos ido Al centro Está bien Insoportable El sol Vean Están Súper Bonitos Son Míos Todos Son Diferentes Se los Juro Que todos Son Diferentes Son Entre tonos Moraditos Como Grisáceos Como Color Vino Como Café Miren Se observan Si son Diferentes Vean Estos Son Míos Me Encantaron Vean Parecen Ser Iguales Pero Este es Como Moradito Y Este es Como Color Vino Están Preciosos Chicas Preciosos 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 Y Todos Son Diferentes Cien Pesos Cuestan Ahí Con Ellos Vean Vienen Esta Presentación Y Se abre Así La Cajita Me Encantaron Estos Son Míos Lo Puedo Decir Son Míos Y Ya Los Este Ya Lo Vieron Ustedes Son Mate O Sea Que Está Muy Bien ¿No Creen? Después Nos Fuimos A Pasaje Tepito Quería entrar a Plenty Toys Porque La vez pasada El viernes que fui El sábado que fui Viernes que fui Ya ni me acuerdo Que día fue Jueves Miércoles No me acuerdo El miércoles Vi Unos Taburetes Pero Había Un chorro De Gente Y esta Vez Que fui Todavía No Abrían Nada Más No Quieren Venirse Conmigo Esos Taburetes Que vi En 70 Pesos Crean 80 Miren Estos Para Las Que Realizamos Uñas Vean Es El Jumbo Quiero Que Lo Vean Es Un Señor Frasco Tuvo Un Costo De 55 Pesos Pero Es Muy Grande Quiero Que Vean Miren Este Es El Clásico Y Este Es Un Señor Godete Vean Todo Esto Me Encanta A mi Coleccionarlo Como Las Que Me Siguen En Las Redes Sociales Lo Sabrán Me Encanta Me Encanta Coleccionarlo Y Vean Es Un Señor Godete Y Costó 55 Pesos Ustedes Entran A Pasaje Tepito Está La Tienda De Luis En La Mera Esquina Donde Están Los Humificadores Y En La Contra Esquina Se Encuentran Ellos Ellos Tienen Esas Y Vienen Así Super Nice Aquí Me Encantaron Ya Aprovechando Quiero Decirles Bueno No A ver Hasta Aquí La Paramos Omitan El Godete Se Los Muestro En Otro Video O Si Ya No Se Bueno Ahí Se Los Dejo Porque Ya Se Me Hizo Larguísimo Este Video Pero Espero Y Les Haya Gustado Todo Lo Que Les Mostré Y Bueno Ya Por Último Este Nada Más Que Lo Compré En La Tienda De Luis Donde Compramos En Pasaje Tepito Que Está En La Mera Esquina Así De Frente De Tengda Ahí Lo Compré Y Me Costó 60 Pesos 65 60 Pesos Viene Así Es Para Mi Cliente Hombre Que Les Comento Vienen Ya con Sus Pilas Y Yo Este Es Como El Mío Aquí Están Bien Ustedes Que Lo Saqué De La Caja El Mío Ya Está Más Para Ya Que Para Que Ya Está Polvoso Está Vean Este Es Mío Este Es Este Feito Ya Llego Un Año Con Él Y Este Se Lo Pude Conseguir Siempre Intento Consentir A Mis Clientes Lo Más Que Pueda Aunque Hoy Vier Hoy 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 Lunes Tuve Una Mala Me Decido Esperen La Actualización Mañana De Cómo Está El Centro Y El Video Que Les Comento Que Está Bien Padre Bien Bien Padre Así Es Que Toda Esta Semana Van A Ser Puras Novedades No Se Pierdan Todos Los Videos Entonces Ya Saben Les Vuelvo A Repetir Las Direcciones Tomen Captura Súper Rápido Maquillaje Maquillaje Contame Otra Nota ¿Dónde Está? Oh No Esta No Es ¿Dónde La Dejé? ¿Dónde La Dejé? ¿Dónde La Dejé? Esta Ya se La Entendí ¿No? Que Esta De Maquillaje ¿Dónde Está La Otra ¿Dónde? Donde Compré West Gamas ¿Dónde Compré Las Gamas Y Todo Esto No Puede Ser Es En El Local M M40 De Plaza Central De Mayoreo Acá Está Que En Esta Tienda Ahí Les Encargo Ojalá Y Puedan Mencionarlo Quiero Que Vean Lo Que Hay En Esta Tienda Tiene Un Chorro De Cosas Bien Surtidotas Así Nada Que Ver Una Con Otra Con La Mochila Que El Maquillaje Que No Se Cuánto Entonces Esperen El Próximo Video Ahora Si Me Despido Esperen No Se Me Ha Pasado Nada De Que Yo Me Emociono Con Todo Que Les Muestro Ahora Si Me Despido Y Nos Vemos Bye